Lo que pedimos al Ministerio de Educación de la provincia de Santa Fe es que revea esta decisión de unificar las burbujas y hacer una presencialidad total porque consideramos que la presencialidad se está desarrollando y hasta el momento venimos bien. Si bien los casos disminuyeron en la provincia de Santa Fe nos encontramos con que la Ministra de Salud nos está notificando a través de los medios que la variante Delta está a la vuelta de la esquina y nos parece desafortunado que justo en este momento donde estamos tratando de que nuestros hijos e hijas puedan disfrutar de la educación presencial se tome desde el Ministerio de Educación de la provincia una decisión que pueda conllevar desaciertos y tengamos que volver todo lo conseguido hacia atrás. Además, consideramos nosotros que nos importa de igual manera la educación y la salud de nuestros hijos e hijas. Son la población que todavía no ha sido vacunada. Por eso nos preguntamos por qué no esperar a que esta población sea vacunada para poder tomar esa decisión de unificar las burbujas sabiendo que se va a hacer un amontonamiento adentro y afuera de las escuelas y posiblemente un relajamiento de otras cuestiones que va a aumentar la peligrosidad de lo que es el virus de COVID. Incluso la cepa Delta que no sabemos hasta el momento qué daño puede producir en niños y niñas. Queremos que se tengan en cuenta que nuestros hijos e hijas son sujetos de derecho que se respeten los derechos humanos de las niñas y los niños que no están vacunados y que en todo caso se pueda tomar esta decisión más adelante. Padres y madres, no tenemos injerencia en cuándo se va a vacunar la población infantil ni pretendemos saber a ciencia cierta cuándo va a suceder. Pero sí pedir por favor a las autoridades del Ministerio de Educación. Nosotros hace unos meses incluso pedimos formar parte de una multisectorial para tomar decisiones porque consideramos que los padres y las madres tenemos que ser respetados y respetadas acerca de las decisiones de cuidar a nuestros hijos e hijas como nos parece mejor en un momento de peligro constante que es la pandemia.